Buenos días, queridos oyentes. Gracias por sintonizar una vez más, como todos los martes y jueves, está su emisora, Educación para Todos, Preservando la Salud, con la profesora Eridania y su servidora. Recuerden, pueden hacer sus llamadas y sintonizarnos a través del número, enciendan su micrófono y digan su nombre. En la mañana de hoy tenemos un programa, un programa muy interactivo, donde estaremos tratando temas como son los anuncios radiales para promocionar servicios de huertos y jardinería. Estaremos recibiendo su llamada, recuérdenlo. Pero antes, sí, 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 antes de darle inicio a este subprograma, vamos a presentarle a una invitada especial que tenemos en la mañana de hoy. Ella viene desde la escuela, Laura Vicuña, es maestra y además de ser maestra gestora del grado de secundaria. Su nombre es Yolanda Dame. Bienvenida, querida Yolanda, al programa. Buenos días, bienvenida, muchas gracias. Estaremos aquí compartiendo con ustedes en su programa. Así que ya ustedes saben, desde aquí apoyándole y dándole seguimiento, tanto a las docentes como a los estudiantes. Que tengan un feliz resto de la mañana. Muchas gracias, querida Yolanda. Sin más preámbulos, iniciamos este hermoso programa, poniéndolo en mano de nuestro Padre Celestial con esta oración. Buenos días a todos los que nos están escuchando desde aquí, desde su emisora y programa Educación para Todos, preservando la salud. Y como todos los martes y jueves, en esta emisora nos ponemos en contacto con nuestro Creador. Vamos a ponernos en manos de Dios. Oración de la mañana. Dios del Universo, quiero agradecerte por todas las bendiciones que colocas en el inicio del día. Tú conoces todo de mí, Señor, lo que pienso, lo que siento, lo que me hace falta y lo que me preocupa. Cuídame y ayúdame a seguir adelante. En tu camino. Amén. Y comenzamos nuestro día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy bonita oración. Como bien ustedes saben, queridos oyentes, estamos en el mes de la patria. El mes que nos representa como buenos dominicanos que somos. Entonces, debemos continuar con esta tradición. Desde Casita nos ponemos de pie para escuchar el himno a Duarte. En la clama de la escuela, nuestra patria fue formada. El calor de nuestra enseñanza, la impugnó y la cantamos. La gloriosa actriz y la gloria que firmara tu heroísmo. Fue la parte de la primera de volar y de su invito. Fuerza era que aparenta preparara la consinción. Cierras, la iglesia, donde había venas de él. La soñada en la indepenencia. Dios de antiguo, vos cantas, Sus virtudes daña el hecho. Tus campanes de la paz. La figura del maestro que le suena desde otra, por tus besos, sanos, sanos, por las letras y las cosas, es el niño de tus cantos que al hablar de recordar, tu matriotito heroísmo, es el troce de alma y el plan, que los dos somos uno mismo. La bandera dice patria, y el destino se revela, entre la madre y la patria, señalándonos la escuela. Ahora bien, queridos oyentes, esto fue el himno de Duarte. Vamos a escuchar una retroalimentación de lo que estamos trabajando en este programa tratado en el martes. Adelante, querida Eridani. Muy bien, ahora vamos a solicitar que todos esos radios oyentes se comuniquen con nuestra emisora para que encendiendo su cámara y abriendo su micrófono puedan comunicarse con nosotros y responder alguna de estas preguntas. Y decimos, recordemos el nombre del proyecto que estamos trabajando en esta semana. Yo, profe Lauli. Vamos a ver, Lauli de sus casitas nos está contactando. Adelante. Hoy, en esta semana, estuvimos trabajando en lo que es como ofrecer servicios de huertos y jardinería. Muy bien, gracias por sintonizarnos. A ver, hostos radio oyentes que nos están escuchando, ¿qué estamos aprendiendo con este proyecto? Yo, profe Soribel. Adelante, Soribel. De lo que yo estoy aprendiendo es cómo hacer huertos, según lo que yo estoy leyendo en el cuadernillo, de qué se trata la jardinería y así. Bien, bien. A ver qué otro radio oyente nos sintoniza y comparte. Yo, profe Claudia. A ver con Claudia. También estamos trabajando, aprendiendo a hacer un anuncio radial. Excelente, muy bien. ¿Algún otro radio oyente? Yo, profe Lauli. Lauli. En este proyecto estamos trabajando cómo hacer la naturaleza más grande y cómo plantar árboles también. Bien, exactamente. Cómo cuidar un jardín, cómo cuidar los huertos. Exactamente. A ver, otro radio oyente que nos diga, ¿qué haremos como producto final de este proyecto? Yo, profe Lauli. Ah, pero esta compañera está muy sintonizada, muy bien. Un oyente fiel que tenemos en el programa. Fielmente. Siempre nos llama. Haremos como producto final, aprender cómo hacer un anuncio radial. Excelente. En esta semana, todos los que nos están escuchando harán un anuncio radial, ya sea destinado al huerto o a la jardinería. Cómo cuidarlo, dependiendo del servicio que quieran brindar. Excelente. Y muchas gracias por sintonizarnos desde su casita. Ahí, 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 profe Eridani. Escucho que estos oyentes están en sintonía. Entonces, pasamos ahora a los propósitos de este programa, que son los siguientes. Dar seguimiento a las actividades del proyecto de la semana y conocer pautas para comunicarte, en este caso, mediante el sonido. Adelante, querida Eridani. Bien. Y como vamos a realizar un anuncio radial, ahora le presentamos una cápsula informativa acerca de lo que es la radio y sus características fundamentales. A ver qué oyente puede ayudarnos con esta cápsula. Yo, profe. Claudia. Adelante, Claudia. Fiel oyente. La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio escucha de forma personal. Es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. La radio tiene características fundamentales que son inmediatez. Permite escuchar los hechos que suceden justo en el momento en el que ocurren. Personalización. A pesar de ser un medio masivo de comunicación, cada persona se imagina de diferente forma al locutor que está hablando a través de la radio. Multisensorialidad. Uno puede escuchar la radio y estar realizando otras actividades simultáneas. Tiene atentamente amplitud, modalidad AM y la frecuencia modulada FM. Así mismo, esto último indica que hemos escuchado que tiene AM y FM, ¿verdad? Dependiendo ya a la frecuencia y también a la cantidad en que se escuche el sonido. Bien, entonces, como en esta semana haremos un anuncio radial para promocionar un servicio de huerto y jardinería, vamos a escuchar algunos, un ejemplo de anuncio radial para que vayamos ya poniéndonos al ritmo y en sintonía. Atentos, queridos oyentes. La tala y la quema de árboles están dañando nuestros bosques. La tierra quemada y contaminada con productos químicos produce menos y nuestros ríos también son afectados. Nuestra madre naturaleza está siendo destruida. Hermano, hermana, en nuestras manos está cuidar de nuestra tierra para que siga siendo una tierra fértil. Protejamos nuestros ríos y reforestemos nuestros bosques. Usemos abonos orgánicos en nuestras chacras. Nuestros bosques son fuente de vida y salud. Decide bien, cuidemos el medio ambiente. De vida, Perú, progreso para todos. Como vemos en este anuncio, lo hicieron con una imagen de fondo. Le pusieron música también de fondo. No tiene que ser un anuncio largo. Y en este sentido, más adelante le estaremos también diciendo de qué forma ustedes pueden realizarlo a diferente forma. Gracias. 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 Al igual en la plataforma le estuvimos colocando anuncios. Y así repite. ¿La tala y la quema de árboles están dañando nuestros bosques? También le estaré enviando unos otros anuncios que son para que ustedes vean el ejemplo, lo escuchen. Ay, 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 Eridania, ha llegado el momento que todos esperamos. Esta emisora ahora se va a encender. Vamos a estar recibiendo las llamadas. Recuerden, hagan sus llamadas al número e incinden su micrófono y digan su nombre. Adelante. Sí, en estos momentos queremos escuchar a nuestros fieles oyentes que martes tras martes, jueves tras jueves, nos están escuchando. Para que compartan con nosotros el borrador que han ido realizando para este anuncio que van a hacer al final de esta semana y lo van a entregar. A ver, contáctenos a nuestra emisora, a nuestro programa, Educación para Todos, Reservando la Salud. La olea, adelante. Ok. Ey, ¿Quieres tener un mejor lugar y respirar aire? Ven, aquí te enseñamos cómo crear tus plantas de mejor manera. Y nunca en la vida use sabonos taninos, sino que use sabonos caseros para que tus plantas vivan de mejor manera. Ven, visítanos. Para más información, llaman al 809-635-4001. Gracias por escucharnos. Excelente, nuestra oyente, Laura. Y a ver qué otro oyente quiere compartir su borrador con nosotros. Yo, profe, Claudia. Claudia. ¿Estás cansado de esperar temporada tras temporada que tu jardín florezca? Ya no más, porque aquí te traigo la solución. Con el gran fertilizante Triple 15, hará tus días más divertidos a la hora de fertilizar tu jardín. Asegura crecimiento rápido y fuerte a sus plantas. Para más información, contactarnos al 849-908-6824. O en nuestras redes sociales como www.cuidadodeplantas.com.do. Esperamos su llamada. Excelente, completito. Vamos a ver qué otro sigue. Excelente, Claudia. Vamos, sigue. Encienda su micrófono y diga su nombre. Sorry, Belén. Antes que todos nos den mi... Hola, hermanos. Anunciamos por este medio que todo aquel que tenga habilidades para diseñar arreglos florales llegó a tu oportunidad. Acércate a Floristería Valles, ubicada en calle Hermanas Mirabal, número 13. Si te interesa, llama al número 809-791-3122. Excelente, ustedes están activos. Bien, entonces, los demás oyentes que quizás no se han podido comunicar porque el día está nublado y parece que la señal está un poco difícil. Sí, ya nos pueden seguir contactando a nuestro número personal para cualquier sugerencia de su anuncio radial. Seguimos adelante. ¿Puedo ir yo, profesor? Ah, nos está sintonizando. Hello, hello. A ver, ¿quién nos llama? ¿Desde dónde? Wilkin. Fica su nombre, adelante. Wilkin, adelante. Sí, comparta con nosotros su anuncio. Si quieres que tu planta crezca en linda y olorosa, te invito a que compres el abono. El abono Hernández. Los abonos fertilizantes de abono son de la más alta calidad en sus resultados. Son increíblemente fascinantes. Contiene estercol. Es sin duda uno de los mejores y más beneficios fertilizante orgánico para el suelo. Pieles de plátano, cáscara de huevo, los pozos del café. Excelente, Wilme. Eso está muy bien, Wilkin. Perdón. Así como todos, vamos entonces a continuar con nuestro programa. Sabemos que el tiempo es limitado. Gracias a todos los que nos están llamando. Pero nos van a contratar en privado a nuestro número de WhatsApp, que ya se lo he dado anterior. Porque el tiempo en la radio es oro. Y luego que terminemos sigue otro programa. Ya ustedes saben cómo es. Entonces, ¿qué tomar en cuenta? ¿Qué debes de tener en cuenta para tener un anuncio radial? Y ojo con esto, es muy importante. Son varios los aspectos que se deben tomar en cuenta. Veamos los más importantes. Usar la creatividad. Usar la creatividad. Que es el elemento clave. Debemos poner todos el ingenio para que su anuncio llame la atención. Así como yo he escuchado estos anuncios que me han estado llamando, exactamente por la creatividad. Debe tener un mensaje claro, concreto y sintético. Es fundamental tener el contenido bien definido, claro lo que se va a decir. Y que no sea muy extenso, porque ya de ser muy extenso, habría que hacer dos anuncios. Debe tener un público objetivo. No entras. Hay en los micrófonos que se están escuchando, dejaron el teléfono a la emisora. Su público debe ser objetivo. Es decir, conocer a qué público se va a dirigir para poder mejorar los aspectos técnicos y estéticos. Usar un tono apropiado. Es preferible un mensaje de manera pausada, usando palabras sencillas que demuestren confianza. Y así todo tipo de público lo escuchará mejor. Puede tener efecto sonoro y música de fondo. Esta debe complementar lo que quiere lograr el anuncio. Le voy a poner a escuchar un anuncio que ustedes verán que no es tan largo. Tiene música de fondo. Escuchen. Me dicen si lo escucha mi compañera Melissa. Se está escuchando. Trata de pegarle un poquito, Mari, Dani. ¿No se escuchó? No, no se escuchó bien. Profe. Si quieres comer saludable, un muerto hecho en tu propia casa, llámanos. Te ofrecemos asesoramiento para tu muerto en casa. Bien, entonces, como ustedes se dan cuenta, los que ya lo tienen realizado, solamente es grabar y poner música de fondo para que le quede súper como debe de ser. Bien, entonces, para esta producción de su anuncio radial, usted la puede hacer de diferente forma, como usted quiera. Bien, el proceso va a variar según el dispositivo que usted vaya a usar. Puede grabarlo como una nota de voz en su celular. El que yo le puse ahora fue una nota de voz en el celular. Si usted le quiere poner música, hay diferentes formas. La primera. La primera sería, Bruce, en un celular usted graba su nota de voz y en el otro pone una música de fondo. Claro, que una música que sea, que vaya a acorde, ¿verdad?, a ese anuncio. Y entonces, en lo que yo voy grabando, la música de voz, la voz, en la otra pongo la música y ahí sale grabado. Pueden editarlo en un programa de eso de hacer video también, si quiere poner una imagen de fondo. O grabarlo normal sin, como dice Bruce, grabar la nota de voz y editarlo en un programa normal. En un pequeño grabador lo pueden hacer. O nos vamos un poquito más atrás, a los años anteriores, se puede grabar un anuncio en vivo. Antes, la publicidad, los anuncios, tanto radiales como televisivos, no eran leídos en vivo. O sea, no eran en vivo, sino que, o sea, no eran grabados, sino que eran leídos en vivo. En este caso sería, entonces, usted va a hacer, como estamos haciendo hoy, un programa en vivo. Usted se va a poner su traje de locutor, va a simular ahí un micrófono en su casa, una emisora que usted está grabando en vivo. Y ya en este caso sería un video. En dado caso de hacer el video, usted lo va a subir a Drive o lo va a subir a YouTube y nos comparte el enlace en el espacio que habilitemos. Es decir, que hay diferentes formas para usted grabar el anuncio. La que a usted más le convenga, la que usted crea que se le haga más creativo y también la que crea que se le haga más fácil. Lo importante es que esa nota de voz, ese anuncio publicitario, que no se puede salir del tema del proyecto, sea publicado en el espacio que le habilitemos. O que nos llegue de una u otra forma a las maestras que estamos dirigiendo este programa. ¿Alguna duda? ¿Hasta el momento? ¿Alguna aclaración hay que hacer? ¿Alguna pregunta? Estamos aquí, nos puedes sintonizar desde su asunto. En su programa, Educación para Todos, Preservando la Salud. Adelante. Que yo hice dos tips, dos tips, se puede. Hizo dos Tips. Dos anuncios. No, es como Eh Cómo cuidar tus plantas, o sea, qué echarles. Y que si tú puedes hacer así sí, claro, usted va entonces a trabajar en cuanto al cuidado de las plantas, claro que si usted lo que tiene es darle promoción a ese emprendimiento a ese trabajo suyo a ese servicio y que sea el tema que se entienda completo que usted va a hacer y no tiene que ser largo claro que si se lo debe ¿alguien más? Yo no quiero salir de una duda yo lo que quiero es decir es que si quieren poner su video o su audio más bonito, pueden decaigarse aplicaciones como InShop también que le ayuda mucho a pegar y a editar Sí, InShop antes la hemos mencionado, también viva video y hay muchísima otra ¿cuál, Bruce? Exacto, sí hay muchísima pero recuerden en esto lo más importante es el anuncio radial o sea que usted le envíe ese audio y que ese audio lo van a editar para que le quede súper esa publicidad ¿Quién habló desde su casita? ¿Quién nos está llamando? Lléven, Lléven nos está enseñando su logo el logo de la foto nos está enseñando Jeremy Ok, el logo que le va a poner de fondo ya Sí Excelente muy bien así mismo Continuamos Entonces adelante conviértete en todo un locutor o locutora para que deleite nuestros oídos y también a todo el que lo escuche y vamos a ver ¿qué le pareció el programa de hoy? Pueden ser todos en su casita Lauri adelante La jornada de hoy me pareció muy excelente ya que hubo otra manera de comunicarnos y también he aprendido mucho porque algunas cosas que me faltaban yo la aprendí el día de hoy y para mí yo le doy un 10 de 10 Muy bien gracias Lauri a ver otra persona ¿qué aprendió en el día de hoy? ¿cómo puede evaluar este programa? ¿qué le pareció? Vamos hagan sus llamadas Yo creo Claudia Claudia Yo pienso que estuvo excelentemente bien la clase de hoy estuvo muy productiva aprendí no solo hacer un anuncio de radio sino también que hay otras formas de comunicarnos Excelente Claudia gracias Cruz ¿qué otro oyente nos puede contactar para dar su opinión? Yo profesor y bien Sí adelante Mi opinión es que la clase estuvo súper bien me encantó fue una de mis clases favoritas que tenemos y y ya y le doy un 10 Bien adelante entonces Melissa vamos a pasar a verificar cuáles son los oyentes que en este jueves nos están sintonizando vamos a ver la totalidad de lo que nos están sintonizando Muchas gracias a los oyentes que se mantuvieron fieles con nosotros Lauli Presente Diana 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 no está con nosotros en la mañana de hoy Sí 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 ella está Bruce Presente Muy bien Bruce Wilmer Wilmer Capellán Juliani Ah Wilmer 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 tiene problema con el audio Sí eso me escribió su madre que Wilmer tiene problema con el audio es decir que es posible que él esté aquí pero no pueda abrir su micrófono Ok Juliani Juliani no está Juliani Gabriela 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 no nos sentó mucha Ella está Ella está Pero Presente Presente Ah Ok Gabriela Muy bien Erismi Diablo Presente Juan David Presente La de Presente Recuerden Apagar su micrófono los demás Soribel Presente Iberlis Shayna Presente Esmarlin Esmarlin Adriel Presente Wiki Presente Rafael Ausente Alexander Danjeli Presente Presente Eliana Mía Presente Presente Yandra Presente 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 Nicole 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 está ausente Ileana Ileana Está presente Tiene Tiene Problemas Con El Micrófono Presente Presente Dariana Presente Presente Elizabeth Claudia Presente Melanie Pelani Pelani Jeremy Jordi Presente Jordi Presente Aderi Presente Presente Janio Janio Presente Presente Achanti Achanti John Achanti No Están Ok Falta Achanti Muy bien Ahí veo El logo De De Jeremy Que lo puso En su En su perfil Elegante Tu jardín Dice Bien Algo más Melisa Sí Proferidania Recuerda Lo de la Plataforma Lo del Blog Sí Entonces Queridos Ollentes Hasta aquí Nuestra Nuestro Programa De hoy